Esta semana en la Catedral del Derecho. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy tenemos un programa súper especial. Contamos con uno de los constitucionalistas más renombrados de América Latina. Se trata del doctor Domingo Belaunde. Indudablemente que la experiencia austríaca fue muy importante. Solamente hay tres tribunales constitucionales. El español del 31 probablemente ha traído que en algunos países se estudie y se maneje muy bien lo que es el... Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15. La perfección de la imagen.